Bueno, pues estamos en el punto más ángilo, en el momento más esperado y más emocionante de la noche. Y quiero aprovechar para agradecer siempre a los vecinos y amigos de Terleke la buena acogida de este festival. Gracias por apoyarnos ayer en el Día de las Proyecciones y gracias por repetirlo hoy. Gracias por su presencia, trabajo, esfuerzo y dedicación y a todos los que habéis facilitado el buen funcionamiento de este festival. Desde aquí, animadles para que sigan creando. Queremos contar con ustedes para seguir disfrutando todos juntos de los entresipos de un mundo tan fascinante como es el de los cortometrajes. Antes de conocer los cortos ganadores, por favor Jesús, suben por aquí. Vamos a otorgar estatuillas al mejor guión, la mejor interpretación y la mejor banda sonora. Bueno, estos premios es el primer año que los hacemos y los hemos hecho porque creemos que es digno de premiar. Entonces vamos a comenzar. Y el primer premio para el mejor guión en esta decimoprimera gala de corte es para, dice, que va a toberte Francisco Corp Hernández. Aquí tenemos a Marcos. Capo, si quieres dedicarme a la palabra. Algo, si quieres hacer una palabra, dedicarme a todo. Muchísimas gracias. Es una alegría enorme estar aquí, no solo por el premio, que también, porque hace muchos años de reconocimiento, sino porque se vuelve a hacer este festival después de dos años tan duros. Enhorabuena a todos los cortos participantes han sido de mucha calidad, en especial a los del pueblo, a los locales, porque he disfrutado mucho. Y muchas gracias a mi mujer y a mis dos hijos, porque sin ellos no podría hacer nada. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros por hacer posible este festival cada año de todos. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias a ti. ¿Qué tenemos ahora, Alicia? Pasamos ahora al premio a la mejor interpretación. Y el premio a la mejor interpretación en este festival de cortometrajes cortes 2022 es para Lorena del Malo Escribano, con su papel en bien y dulce. Con este premio queremos reconocer a una joven actriz con raíces femblequeñas, con una gran salera por delante. Con este reconocimiento queremos mostrarles todo el apoyo de su pueblo para que proteja el mundo. Bueno, pues nada, Lorena, gracias. He soltado en la caneta de TNL, que íbamos a explorar esto posible. Este no es algo súper especial para mí y creo que deberíamos apoyarlo más a la cultura española. Y nada, estoy muy agradecida de estar en este escenario, porque es el pueblo donde he crecido y nada, lo quería dedicar a mi familia por estar aquí y a mi abuela, que tengo la fortuna de que esté hoy aquí y yo no me recoger este premio y ver mi cortometraje. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Muchas gracias. Y vamos a por el premio a la Mejor Banda Sonora. El premio a la Mejor Banda Sonora de este año, CORDER 2022, es para juramento del director Pedro Abadón Buena. ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso para mí! Muchísimas gracias, TNL, muchísimas gracias a Isabel, que siguen por aquí, David, Inés y agradeceros todos los que me he olvidado desde el 2019, que llevo viviendo aquí y os prometo que no será el último año que participo en este certamen. Gracias por ayudarme y gracias también. Y no queremos hacerles esperar más y pasamos a comunicarles el nombre de los ganadores de este decimoprimer festival regional de cortometrajes CORDER 2022. Tras el recuento oficial de votos, les comunicamos que el público asistente ayer a la proyección de cortos ha otorgado... A de Guineris... ¿Cuál es el pará, no? Mejor el pará, sí. El premio general, valorado en 400 euros, es para el corto titulado... ¡Ay, qué nervios! ¡Nacer de Roberto Valle Casas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Buenas noches a todos y a todas. Es un enorme placer para... Bueno, iba a decir nosotros, porque siempre cuento a mi hermano y a mí que vamos juntos a todas partes, aunque esta noche no puedo estar aquí. Es un placer enorme para nosotros estar siempre en Tembleque, en el Cine Muñoz. Nos sentimos desde luego como en casa, no solo porque hemos ganado aquí en otras dos ocasiones, sino porque nos hacéis sentir así. Y dar las gracias a todo el pueblo de Tembleque, también al Cine, a la organización, al ayuntamiento, porque apoyáis un formato que desde luego lo necesita y es muy necesario. Y también quiero dar las gracias a mi madre que está aquí, a mi primo, a toda la familia, que los que visteis el cortometraje en hacer, pues sabéis que la familia es muy importante para nosotros. Y de nuevo quiero agradecer muchísimo al público que estuvo aquí ayer y que hizo posible que ocurriera lo que nosotros tanto peleamos siempre y cuál es nuestro objetivo mayor, que es que la gente se lleve emociones a casa, emociones verdaderas. Y sin duda ayer ocurrió porque el voto fue vuestro y por eso tengo aquí este premio en las manos. Así que, verdad, muy muy agradecido a todos vosotros y vosotras. Y nada, buenas noches y disfrutad del Cine. ¡Continuamos! Y vamos ahora con el premio local, valorado en 250 euros. Y es para el corto... ¡Venga, va! ¡Ay, ay, ay! Ustedes están muy cerrados. Me han chupado mucho. Sí, sí. A la una y tres minutos. ¡Gracias, Martín, que es esto! ¡Guau! ¡Que es tu para su director! ¡Un aplauso para el director, el voto ganador! ¡Gracias! ¡Una palabra, Julián! Gracias. Gracias a todos. Esto es una sorpresa inesperada, pero una sorpresa. Quiero dedicarle... Que no me he preparado nada. Pero lo voy a decir. Quiero dedicarle porque el anterior corto que yo hice fue la cosa y el peregrino. Desgraciadamente, Román, esto va para ti. Gracias. Quiero dar la gracia a Corte. Porque después de dos años, pues la verdad es que esto nos ha vivido de fábulas. Al cine Muñoz, a nuestro ayuntamiento y a los protagonistas. A David, voy a nombrar a David porque es una larga Jesús, Reyes, Río, todo. Y quiero dedicarle esto a Pedro, a Pedro Casas, que es el alma mate de lo que yo he hecho. El alma mate es Pedro. Y voy a dedicarlo, sobre todo, a mi familia. ¿A quién? A mis hijos, Alberto, Juli, Nili y Lidia. A mis nietas, María y toda, como no podía ser. Y sobre todo a la persona que en esto me ha ayudado mucho, que es mi mujer, Emi. Emi, esto va para ti. Bueno, pues a continuación vamos a proyectar nuevamente los dos cortos ganadores. Primero, en categoría general y posteriormente, local. Un corto plazo. Enhorabuena nuevamente a todos y especialmente a los galardonados.